Y uno de los puntos principales para celebrar el 30 aniversario pues era la festividad de San Jorge, patrón de Aragón y también de la parte de Cataluña y todo el Levante. Conocido. Por ese motivo estamos hoy aquí y en primer lugar, quiero invitar a los compañeros que hemos tenido contacto a lo largo de los 30 años. En ningún momento se han negado a estar con nosotros, sino todo lo contrario, han puesto toda la voluntad para venir a acompañarnos, a celebrar estos 30 años. Y ese es el motivo que estemos hoy aquí, todos aquí reunidos. De los miembros que han podido asistir, de todos los invitados, tenemos hoy a las camarades que van a ser los que nos van a interpretar en el primer bloque de la actuación. El Centro de Alagones de Penicarlo, que también ha contado por nosotros en todo momento. Y nosotros, el Centro de Alagones de Vinaloz, que acabaremos la actuación de hoy con el último bloque. Y para toda esta presentación y todo lo que nos hace falta, les voy a dejar aquí con mi compañero Jesús Benito, que va a proceder a presentar todo el espectáculo. Gracias. Buenos días. Bueno, vamos a seguir con la historia del escamaraes. Se dice así, la recuperación del folclore dinarocense se remonta a los años 30, pero no fue pasada la guerra intibit, allá en el 1940, sino decantarlo del intibit. La guerra intibit, que se fundó en el grupo portónico de los camarades. El mismo año se forma el coro de voces femeninas y una rosaya. La rosaya estaba formada por bandugas, lagudes y guitarras en la parte melódica, castañuelas, palos, triángulo y panderos a la parte de percusión y ritmo. También se introdujo el sonido del caracol. Sí, bueno, aunque siendo un instrumento marinero, ya que no utilizaban las barcas para hacerse los días de niebla para no tocar el frío de ayer. Al campo lo utilizaban para señalizar el comienzo y el final de la jornada y para avisar que estaban llegando al suelo a la cámara después de la jornada de trabajo. Tenían un toque especial para avisar a la mano para que prepararan el recibimiento y el formato. Después de encontrar las canciones y los pasos de Béilé, aquí ha faltado comentarlos, ya que la gente tocaba de oreja. En los años 1941 a 1942 fue el ser, con Tomás Mancichiro a estas fechas, director de la banda municipal La Alianza, quien puso en solfa la música popular Viral Centa. Las IQUES organizaron los bailes asesorados por Francisco Chabel Bell, el tío Severo. En un principio las bailadoras eran todas de la sección femenina, pero en el año 1955 se incorporaron bailadores masculinos ganando en vistosidad. En la actualidad, el grupo folclor de escamaraes continúa con la actividad folclórica en estos momentos, lo forman más de 40 adultos y cuenta con una escuela infantil con 25 o 30 adultos. Participa en las fiestas más representativas del pueblo y también realiza salidas a los pueblos vecinos, en festivales, encuentros pregórios, etc. En el día de hoy interpretarán la Cámara J de Métrica Valenciana, pero con influencia andaluza y aragonesa, heredada por Vinaroz, punto de encuentro entre las mercancías aragonesas y los navegantes andaluces para comerciar a usar los productos. En segundo lugar, la J de la Barcella. Este es Valplac, que se baila en la ciudad vecina de Eixer, en el típico baile de plaza que se realiza en las fiestas mayores. La Jotilla de Vinaroz es la joya de la corona. Tiene las mismas características que la Cámara, pero con un ritmo más vivo, siendo una de las Jotas valencianas más movidas de toda la comunidad. Si hay tiempo y si quieren descansar los bailadores, haríamos la J de Alfán cantada. Es una típica J valenciana. La haríamos entre la 2 y la 3. Quiero pedir perdón porque mi acento valenciano no es muy correcto. El que quiere y pone su interés todo lo que puede, pues yo creo que se ha perdonado. Con los cámaras, orden. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.